comenzamos con la confección de esta falda lo primero que vamos a hacer es recortar el orillo de la tela porque esta va a ser la abertura vamos a usar todo el ancho del tejido que para este caso son 1.50 entonces simplemente recortamos esta parte y ahora vamos a empezar a confeccionar vamos a hacer el dobladillo para la falda vamos a doblar un centímetro y luego doblamos otro centímetro y cosemos derecho en la máquina con puntada recta vamos cosiendo poco a poco y hacemos lo mismo al otro lado de la falda y nos queda lista la abertura luego que la tenemos lista vamos a sobreponerla más o menos unos 6-7 centímetros de esta manera la fijamos muy bien con alfileres y luego pasamos una puntada para que nos quede fija cosemos acá aquí vemos que está una sobre otra pasamos la costura y luego vamos a coser doblando un solo centímetro en toda la parte donde vamos a coser el resorte esto es importante para no tener que pasar la máquina fileteadora luego vamos a preparar el resorte lo vamos a recortar del ancho de nuestra cintura menos 5 centímetros para que nos cosemos el fondo de la falda lo dividimos en 4 y hacemos lo mismo con el resorte lo fijamos en las divisiones que acabamos de marcar y así va a ser mucho más fácil coser antes de fijar todo el resorte con la costura a la falda voy a coser con puntada recta donde marqué todas las partes es decir las cuatro partes de la falda así va a ser mucho más fácil en resortarla y que nos quede uniforme luego que ya he pasado la costura pongo la máquina en zig zag y comienzo a coser alando poco a poco el resorte y dándole la medida de la falda que para este caso son unos 50 145 más o menos voy cosiendo poco a poco esto lo vamos a hacer despacio es quizás el paso que nos va a tardar un poco más haciendo la falda pero miren que es muy fácil ya estamos terminando de elaborarla vamos cosiendo poco a poco y luego doblamos así del ancho del resorte y cosemos nuevamente ya con puntada recta vamos cosiendo tratando de que no se arrugue la falda por la parte que va quedando abajo entonces vamos verificando que nos quede bien cosemos todo todo alrededor del resorte y una vez lo tenemos listo vamos a hacerle un repisado y con eso vamos terminando sigo cosiendo poco a poco recuerden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que se enteren de todos los diseños que como siempre están muy buenos y muy bien explicados aquí ya estoy haciendo el repisado de 5 centímetros termino de hacerlo y le puedo pasar otro más o menos a 2 milímetros de toda la parte del orillo para que me quede más bonito termino acá ya pueden ver el resorte como queda muy bien terminado si hacen la división como les explico les va a quedar muy bien ahora nos falta solamente coser el ruedo de la falda lo cosemos igual a la abertura empezamos a coser poco a poco y ya con este último paso terminamos esta falda playera miren que es muy muy fácil de hacer y la pueden usar para sus próximas vacaciones aquí pueden ver la fotito de cómo queda les mando un abrazo a todas y espero les guste mucho este diseño